Vivo en Villaverde, en un pequeño barrio de 144.000 vecinos. Hoy me voy al rastro, pero voy a intentar ir andando. El primer barrio que pasamos, San Fermín. Fermín es un barrio que celebra sus fiestas el 7 de julio y tiene también su propia calle Estafeta. Pero luego San Fermín es un barrio que está muy bien. Atravesamos un poquito por el parque. Una fuente gigante, cruzamos la M30. Ya cogemos la calle Embajadores, se empieza a hacer calor. Mira, esas casas que llegan hasta Legazpi, yo he escuchado por lo menos 10 nombres a esa pequeña colonia. Se llama, uno de los nombres, el más común, era las casas baratas. Aunque aquí, cerca de Legazpi, no son para nada baratas. La Glorieta Embajadores. Más o menos ahí donde estaba el Simago, nació más o menos mi padre hace 84 años. Es que ya te digo que soy de Madrid y mi padre también. Aquí empieza el rastro. Voy a intentar llegar a Cascorro, que luego que hace algunas compritas. Y allí no sé si coger el autobús de vuelta, porque ya serán 8 o 9 kilómetros y ya no sé si voy a aguantar tanto. Aquí en el rastro cae de todo. Esta creo que es la ribera de Curtidores, pero creo que voy a subir mejor por la plaza de Campillo del Mundo Nuevo. Es que aquí algunas calles, aunque tenga su nombre, las llamamos de forma diferente. Vamos para allá. Suelen tener cosas antiguas. Es decir, esta plaza se llama Plaza del Campillo del Mundo Nuevo. Pero como tienen antigüedades y también ahí antiguamente se cambiaban cromos, hay quien lo llama la Plaza de los Cromos o la Plaza del Chingao. Aunque es una plaza muy, muy segura. Yo, por si acaso, ya llevo la mochila por delante. Y seguimos con la cuesta arriba. He preguntado por un gorro y me han dicho, de tu talla no hay. Mi fama me precede. La ruta que he escogido de su vida es como la cuna del reciclaje. O sea que hay herramientas antiguas y un poquito de todo. Y llegamos a la Plaza de Cascorro, donde hay alguna tienda emblemática. Plaza de Cascorro. Una Cibeles y voy a intentar volver andando. Cuando me iba había una señora con un organillo. Esto hacía mucho que no lo veía. Allí dejamos el rastro, mochila atrás y voy a intentar volver por Acacias, Paseo de la Esperanza y demás. Me quedan 6 kilómetros hasta casa. Estoy ya un poquito cansado, no sé si voy a llegar. Yo creo que ya no grabamos más hasta allí. Me compro un plátano para coger fuerzas, que aquí en las fruterías se abren todos los días. Paso por el batallero y me encuentro un concurso de breakdance y otro de salto con monopatín. Queda Madrid-Río, que ya casi lo tenemos. Ya llegamos al barrio de San Fermín, 3 kilómetros más y ya llego a casa. No sé si voy a cumplir los 20 kilómetros. Estoy hecho polvo. Pues aquí os dejo que me quedo sin batería. He completado mi reto de hacerme 19 kilómetros. Desde mi casa hasta el rastro, ida y vuelta. La rodilla me echan humo y estoy hecho polvo. Pero yo sabía que puedo con todo. Y tú también. Que tengas un día super fenomenal.